Juega en las divisiones inferiores del Villarreal, es una de las joyas más importantes del fútbol español debido a sus tremendas condiciones y lo mejor es que es peruano de nacimiento, por lo que no necesita muchos trámites para ponerse la camiseta bicolor en un futuro y retirar a Carlos Zambrano. Estamos hablando de Lorenzo Belmont Puig, el ceguero central de tan solo 15 años de edad es uno de los jóvenes valores más importantes del famoso submarino amarillo, a tal punto de que los medios españoles más reconocidos del ámbito deportivo han asegurado en varias oportunidades de que quieren nacionalizarlo a cómodo lugar, ya que tiene una vida hecha en el viejo continente, pero al parecer desde la Federación Peruana de Fútbol ya se dio un contacto. Belmont, nació en Lima y es de padres peruanos, supo pasear su fútbol por Alianza Lima, la Academia Cantolao y Esther Grande de Ventín. A los 12 años tuvo la enorme oportunidad de fichar por el cuadro del Villarreal, y vaya que está dando la hora por allá, tal es así que ya lo ven como una opción en Videna. El buen juego aéreo gracias a su metro 86 centímetros, la gran química con el plantel, el buen manejo del balón y las salidas prolijas desde el fondo de la cancha, son algunas de las características más relevantes que han llamado la atención de muchos entrenadores. Muchos se preguntarán a esta altura, ¿y en qué le sirve dicha situación a la selección peruana? Quizá en el presente no lo veamos con mucha claridad que digamos, pero si nos ponemos a pensar en el futuro nos vamos a dar cuenta de que Lorenzo Belmont podría ser una tremenda oportunidad para darle un mayor salto de calidad al equipo de todos de cara a los siguientes procesos clasificatorios, cuando la gran mayoría de los seleccionados de ahora ya no estén disponibles para la más alta competencia. Es de esta manera que uno de los nombres importantes a ser dejado de lado es Carlos Zambrano, el defensor central de Alianza Lima. Ya tiene 34 años y el retiro profesional no está muy lejos, por lo que desde ya debemos ir pensando en un cambio en la defensa que nos permita un mayor crecimiento desde todo punto de vista con la finalidad de incrementar las chances de seguir clasificando a los mundiales. También es importante mencionar que junto a Lorenzo muchos otros jóvenes podrían animarse a representar los colores de la bicolor, sin la necesidad de haber nacido en nuestro país, ya que por sus familiares podrían hacerlo sin ningún problema, tal y como es el caso del exitoso Jean-Luc Calapadula, que realmente nos cayó como anillo al dedo. Lo bueno de este contexto es que de acuerdo a ciertas informaciones de los medios locales, hemos podido saber que desde Videna ya existió un contacto con el entorno más cercano del jugador para un llamado. Ya queda en la federación invitar al defensor para los microciclos que se realizan en San Luis y de ahí ver la posibilidad de tenerlo para los sudamericanos, de las distintas categorías que se vienen en los próximos meses. A partir de dichos escenarios es que podríamos conocer aún más su verdadero nivel, para que con el pasar del tiempo esté más ligado al país y pueda representar a la selección mayor, sin mayores temores ni miedos por lo que eso significa. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que Lorenzo Belmont podría ser una muy buena chance para la blanquirroja en un futuro cercano? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.